Que nadie dude, que de esto nos vendrá lo mejor, que tendremos fuerza en el corazón, que nos vamos a volver a abrazar, nos vamos a levantar, no tengas miedo, esta prueba no podrá destruir, esas ganas que tienes de vivir, sé que juntos vamos a superar, este tiempo especial. Unidos en la distancia, confiando en Dios y orando en casa, con la esperanza de que esto se pasa. Es tiempo de amar, es tiempo de orar, tiempo de confiar, tiempo de vivir en solidaridad, y con la confianza de que esto se pasa, confiados en Dios nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. No te das cuenta, que las cosas empiezan a cambiar, que las aves hoy han vuelto a cantar, y que el bosque tiene otro color, un verde mejor. Que hay tanta gente allá afuera, luchando por ti para que tú no pierdas la esperanza de que esto se pasa. Es tiempo de amar, es tiempo de orar, tiempo de confiar, tiempo de vivir en solidaridad, y con la confianza de que esto se pasa, confiados en Dios nos quedamos en casa. Es tiempo de amar, es tiempo de orar, es tiempo de orar, tiempo de vivir en solidaridad, y con la confianza de que esto se pasa, confiados en Dios nos quedamos en casa. Es tiempo de orar, es tiempo de orar, tiempo de confiar, tiempo de vivir en solidaridad, y con la confianza de que esto se pasa, confiados en Dios nos quedamos en casa. Es tiempo de orar, es tiempo de orar, es tiempo de orar, tiempo de vivir en solidaridad, y con la confianza de que esto se pasa, confiados en Dios nos quedamos en casa. Gracias. Gracias.